Atravesamos María René, pertenecer a este medio es algo fascinante y pues no sería lo mismo sin nuestra audiencia. El agradecimiento total a ustedes, verdaderamente a lo largo de los años podemos saber y sentir lo que nosotros nos sentimos tan cercanos de ustedes. Y se los puedo decir precisamente hoy a un año de poder agradecer mi vida y de estar aquí, que es mi casa, verdaderamente nada hubiera sido igual sin el cariño del público. Y esa magia de la televisión es lo que nosotros realmente agradecemos y agradecemos poderlo hacer de la mano de usted, amigo televidente. María René, un día darle gracias a Dios porque justo hace un año precisamente usted entró en esta convulsión, podríamos decir, en este desorden de su cuerpo y gracias a Dios lo superó en una situación que ya se ha contado en varios episodios, pero que hoy es el día de gracias. Y no hay nada más lindo que poderlo agradecer en el día de la televisión, aquí en la televisión, juntos. Pues qué bueno tenerla entre nosotros, eso lo añoraba la audiencia y nosotros también le damos gracias a Dios que así sea, después de un año aquí está María René entre nosotros y con la energía de siempre. Sí, es un verdadero milagro como se lo hemos dicho constantemente a María René y bueno, definitivamente te tenemos mucho cariño, qué bueno que estés con nosotros y bueno, pues adelante, ¿no? Nancy, uno de los regalos verdaderamente de esto, gracias Nancy a ti también por estar aquí, qué alegre que podamos tener esta emisión con ustedes. Y por mucho tiempo más, feliz inicio de semana, que la pasen muy bien, será hasta mañana a las 22.